Yo, a ver, yo quiero seguir al corazón en todo, en la música, en el teatro, en el amor, porque la cabeza es muy traicionera y el corazón lo sabe todo. Hola, soy Ana y les mando un saludo a todos y, bueno, en especial a mi hermanito Milton, a mi hermanita, cuñadita Lugi, y bueno, un besito muy grande.